Expresiones mexicanas vulgares o muy familiares que escuchamos en series como Control Z, Elite o aún Madre, solo hay dos. Pienso en ¿Es neta? para decir ¿Es verdad? No mames para decir ¿No vaciles? Eso no es mi pedo para decir eso no es mi problema. Tener poca madre significa tener poca vergüenza. No esta padre que significa es imposible que, no es posible que. Chingar significa putear o fastidiar. Una chingada es una putada o una perada. Que chingado significa joder. Un pendejo es un cabrón. Pincenato significa pedazo de tonto. ¿Qué onda? para decir ¿Qué hay de nuevo? ¿Me caes de huevos? Para decir me caes muy bien y lo contrario sería a mí no me lates.